Voy a dar un beso a mi vida. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Qué malo! ¡No! ¡Monte conmigo! ¡Tenis guapísimos! ¡Ven en ti! Gracias. Gracias. María José, qué guapa, cuánto tiempo sin verte. Muchas gracias. Qué guapa. Qué tal el día de San Valentín, muy bonito, ¿verdad? Jesús, vaya mujer más guapa que tiene, ¿eh? ¿Cuál es la mujer más guapa que tiene? Está guapa, está guapa. Ya está gordita. Bueno, San Valentín, muy bien, es un mensaje muy bonito. Súperamente. Gracias, chicos. Hasta luego, guapo. Hasta luego, gracias. Gracias.